¡Suscríbete! 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 La vida es tan solo tú mismo El mundo está cambiando, se ha vuelto de mente Ya no eres ciudadano, solo sufriente Si dejes que cambiaran el rindo y el destino Si dejes que has todos tus manos El mundo está cambiando, se ha vuelto demente Ya no eres ciudadano, solo sufriente El mundo está cambiando, se ha vuelto demente Borramos el futuro con nuestro presente No eres ciudadano, solo sufriente